Unas veces se gana, otras se pierde Ya dejé de lado los problemas de siempre Qué camino elegí para no volver a verte Nunca afino la suerte conmigo Solo sé, solo sé, solo sé Que si tú me comprendes acabaré Otra vez la locura llama y se esconde Paso en vilo los días, temo a la noche Con esta realidad me tropiezo de frente Así te voy olvidando mientras respiro Solo sé, solo sé, solo sé Que si tú me comprendes acabaré Unas veces se gana, otras se pierde Ya dejé de lado los problemas de siempre Solo sé, solo sé, solo sé Solo sé que si tú me comprendes acabas Solo sé, solo sé, solo sé Solo sé que si tú me comprendes acabaré Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 la